Ahora ha empezado el niño ¡Viva! 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 Ya no lo que en la nación esta ya tenía, que tan unón era difícil de explicar. Te escupiste cuando te iba a besar, me dolía la cabeza y no podía respirar. Nunca de mucho duro, me volvía al hospital, pero me quedé apurado, tú debes gritar. ¡Viva! 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 ¡Gracias!